Vamos a presentar la primera, ella ha estado aquí bailando, es una de las bailarinas más prestigiosas de la Argentina Levanta la gamba y toca el techo, siempre, impresionante Palabra autorizada para hablar de baile, brilló en dos ocasiones en este certamen, llegó hasta la final Señoras y señores, la mujer del flequillo, pensé que venía con todo el elenco del diluvio que viene Fuerte el aplauso para la señora, Laura Fidalgo Un día la queremos ver bailar a Laura, me muero, por Dios Bienvenida Laura, lindo tenerla como siempre Señores, vamos a presentar en este jurado de viernes espectacular Un gran artista, artista espectacular, destacado de vanguardia y francés desde hace muchos años Vive en Buenos Aires, líder del exitosísimo grupo Caviar Si habrá ido a Badía y compañía, si nos habremos visto ahí Transformista, bailarín, trabajó con los más grandes artistas del mundo No le quiero hablar en francés para no impresionarlo Actualmente protagoniza el astro, se está de fiesta junto a Nacha Guevara y Nieto Artaza Señoras y señores, fuerte el aplauso para el señor Jean-François Casanova Bienvenido Jean-François Grosso también, eh Ah bueno, señores, me encanta con la música de Edith Piaf, grosso, eh Está llegando la señora Moni a casar al estudio, eh, que está viniendo a hacer la obra de teatro Señoras y señores, mirá el saco que se trajo hoy, por Dios Han venido todas sus chicas, pero creo que le falló Vanessa Carbone Así que hay bolonqui con Vanessa Carbone, eh Algo le pasó, eh Señoras y señores, eso por jugar a dos puntas, eh Señoras y señores, mirá El abanico no es solo de mi ex mujer, eh Señoras y señores, fuerte el aplauso para presentar al señor Ricardo La señorita del cumpleaños del día de ayer, que no nos invitó al cumpleaños No sé si lo festejó con Matías Ale, con Val, con Tacho Riera, con cual de ellos Señoras y señores, hoy va a tener el bando secreto Fuerte el aplauso para presentar a la señorita Silvina Escudero Y el hombre del moño, que no sé algo me está diciendo El único original que está eso El único original que está fuerte Y el hombre del aplauso para el señor Marcin Lomorino Señoras y señores, vamos a arrancar Cinco parejas tienen que entrar en el día de hoy Vamos a presentar la primera pareja de este viernes Están los tenores que anoche la rompieron Está la abuela de Andrea Rincón Que no sé si sabe las declaraciones que hizo su nieta de mí Me asustó, abuela Sinceramente, yo quiero interpretar la relación A ver, por favor, ponéle, porque yo no la conozco mucho a su nieta Y la verdad me dijeron Primero, su nieta declaró En un programa de radio Que no llego a entender bien Pero por ahí la abuela me va a saber explicar Qué quiso decir Yo a Tinelli le daría hasta pasado mañana Ay, Dios Primero, perdón que se lo diga así, abuela Primero es, ¿qué es lo que ella me quiere dar? Lo primero que le estoy... A ver Yo no sé, ni lo escuché ¿No le contaron eso? Nada ¿Me quedé? ¡Wow! Dios No sabía nada de nada Tremenda Algo me dijo el diariero nada más El diariero le dijo eso A mí me gritan por la calle Dale, boludo Escuchá Después Me gusta de chiquita, dijo Le daba besos a los póster O sea, ya me pone un jobato importante Que estaban pegados en la calle O sea, pasaba por la calle y le daba besos a los póster Eso sí La fantasía de su nieta Es ir al cuarto piso Que corra la cortinita Y ahí le doy pa' que tenga ¡Ah, qué igual! No sé qué me quiere dar Por ahí algún sobre No sé ¿Qué dice? Y dice No quiero ser su novia Que se quede tranquilo Ah, bueno Quiero ser su amante Digo, ¡guau! A la planta A la planta Abuela, la verdad que me da como cosa Me hace... Está bueno de amante Mirá, tengo el corazón con agujeritos ¿Qué interpreta la abuela como interpretación familiar? Ni hable con ella Ni hable Ahora viene la vamos a hablar acá Perfecto Perfecto No sé cómo interpretarlo Bueno, señor Primera vez en el show que hay un cartel que dice Miami presente Es increíble Guarda Guarda con Miami presente Que no sé si estamos para ir a Miami Ahora con todo lo que se habló de Miami Hay que quedarse Argentina Aquí ¡Suscríbete!